Amigos, en una comunidad existen normas, existen normas que son de estricto cumplimiento para quienes de alguna manera no solamente son propietarios sino son inquilinos de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. En primer lugar, el inquilino debe respetar las instalaciones de ese inmueble donde él vive junto con su familia o con las personas que están determinadas en el contrato. Luego, él tiene que mantener siempre en buen estado de conservación no solamente el inmueble que le ha sido cedido en alquiler sino también siempre pensando en los demás vecinos que tiene a su alrededor que puede afectarlos con el mal comportamiento que tenga dentro de su propio inmueble. Existen reparaciones que hay que ejecutar en el edificio del cual forma parte su inmueble y él tiene que consentirlas, aprender a consentirlas porque se hacen en un horario que normalmente es de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. En pandemia esto ha sido regularizado en función de que entran personas al inmueble, al edificio del cual forma parte ese apartamento que son extrañas y hay que seguir siempre las medidas de bioseguridad. Luego, hay que usar y disfrutar del apartamento que le ha sido cedido en alquiler siempre de acuerdo a la finalidad con la cual ha sido entregado. Cuando la ley habla de servirse del inmueble como un buen padre de familia y para el uso determinado en el contrato, es que el inquilino debe utilizar el inmueble porque es un derecho y una obligación como ese buen padre de familia usándola sin dañarla, sin perturbar a los vecinos, realizando todos aquellos actos que sean en beneficio del inmueble. Si él fue inquilino de un inmueble para oficina o es inquilino para un inmueble para oficina, no puede dedicarlo a actividades comerciales. Y si también a él le han cedido el inmueble para que él viva con su familia, él no puede dedicarlo ni a actividades de oficina ni tampoco a actividades comerciales. Luego, él no puede, no debe producir ruidos, molestias, ejecutar actos que perturben la tranquilidad de sus vecinos porque pueden amenazar su seguridad o pueden afectarlos. Él no puede utilizar el apartamento, el inmueble para fines que sean contrarios a la moral y al buen orden que debe existir en una comunidad. El inquilino debe pagar la pensión de arrendamiento en los términos que ha convenido con su arrendador y esa pensión de arrendamiento no solamente comprende el canon de arrendamiento, sino también el pago de los servicios, luz, agua, teléfono. Ese pago del arrendamiento del canon es un derecho y un deber por parte del inquilino y por lo tanto tiene que cumplirlo. El inquilino debe hacer las reparaciones de acuerdo con lo que ha establecido en el contrato y solamente puede liberarse demostrando que vienen de una causa extraña no imputable como por ejemplo la vetustez del inmueble. Cuando yo me refiero a que haga las reparaciones son las reparaciones menores porque las reparaciones mayores le corresponden siempre al propietario arrendador de ese inmueble. Me estoy refiriendo si se dañó un grifo de agua, si se dañó alguna de las piezas del baño, si se dañó esto, por ejemplo, una filtración que no afecte la estructura del inmueble corre también por su cuenta. Si hay que pintar el inmueble para mantenerlo en buenas condiciones, eso corre por cuenta del inquilino y debe hacerlo. Finalmente hay una obligación que es fundamental y es que él debe devolver el inmueble cuando se produzca el vencimiento del término de duración del contrato y lo debe devolver de la manera como lo recibió y tiene que hacerlo según la descripción que se ha hecho en ese contrato de arrendamiento y si no se hizo ninguna descripción, tal como antes mencioné, según lo que él haya recibido. ¿Por qué? Porque como él debe cuidar el inmueble, esta obligación de cuidar el inmueble es accesoria de la que acabo de mencionar, que es la de restituir el inmueble al vencimiento del contrato. Normalmente uno de los efectos de un contrato de arrendamiento es en Venezuela que nosotros colocamos, insertamos en un documento, todas las obligaciones y todos los derechos de la parte, pero debemos cumplirlo, no porque lo hayamos insertado, no porque el arrendador nos combine hacerlo de esa manera, sino porque todos los inquilinos deben tener la convicción plena que cuando se contrata el arrendamiento, como es algo ajeno, es un inmueble ajeno, tiene que hacerlo para cumplir a cabalidad lo que está contenido tanto dentro de ese contrato que firmó, que suscribió con el arrendador o con el propietario, para que él pueda tener una conducta cónsona de acuerdo con la misma ley que es la ley de propiedad horizontal que rige a todos estos inmuebles sometidos a este régimen y cuando estamos en comunidad. Eso de vivir, ese hecho de vivir en comunidad con otras personas nos demuestra que nosotros como venezolanos debemos ser buenos ciudadanos.